¡Órale, chamujo, para mañana, mi pinche, córrele! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Equí, pero listo, señores! ¡Venga! ¡Ánimo, señores, porque esto todavía no acaba, eh! ¡Chinchines, que se siente! Porque vienen los regalos y más personajes para ustedes, eh. ¡Chinchines, que se siente! ¡Ánimo, señores, ánimo! ¡Equí, pero listo, mi guacolote! ¡Venga! ¡Venga, mi guacolote, venga, mi guacolote!